Lección 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 Bola 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 Béisbol 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 Ser 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 Ciudad Ciudad Amigo Amigo Desde Desde Alegre 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 Bola 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 Béisbol 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 Amigo 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 ¡Hola! ¡Hola! aquí 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 como 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 yo 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 en 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 introducir 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 dejar 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 agradable 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 parque 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 jugar ciencia 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 aquí aquí como como yo yo en en introducir 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 dejar dejar agradable agradable parque parque jugar ciencia 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 ver 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 gracias Gracias. 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 A. 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 Arriba. 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 Calentar. 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 Nosotros. 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 Bienvenido. 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 Tú. 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 Hermano. 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 Comprobar. 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 Ver. Ver. Gracias. Gracias. A. A. Arriba. Arriba. Calentar. Calentar. Nosotros. Nosotros. Bienvenido. Bienvenido. Tú. Tú. Hermano. Hermano. Comprobar. Comprobar. Clase. 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 Ven. 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 Excusa. 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 Para. Para. Tener. 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 Escucha. 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 Medio. 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 Mañana. 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 Madre. 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 Perder. 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 Clase. 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 Ven. Ven. Excusa. Excusa. Para. 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 Tener. Tener. Escucha. Escucha. Medio. 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 Mañana. Mañana. Madre. Madre. Perder. Perder. Todos. Todos. todos 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 mi mismo mi mismo mi mismo mi mismo i i i i i nombre 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 nuevo 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 imagina 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 máquina 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 Agujero Sólido 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 Vestido 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 Todos Todos Mí mismo Mí mismo I I Nombre Nombre Nuevo Nuevo Imagina Imagina Máquina Máquina Agujero 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 Sólido 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 Vestido Vestido Artista 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 Adelante 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 Secreto 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 sustraer 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 empleado 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 grande 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 freír 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 hamburguesa 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 salir pared 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 artista artista adelante adelante secreto secreto sustraer sustraer empleado empleado grande grande freír freír hamburguesa hamburguesa salir salir pared pared nadie 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 inventar 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 sencillo 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 casco 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 relajarse 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 De repuesto De repuesto De repuesto De repuesto Encima 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 Opinión 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Violento 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 Nadie Nadie Inventar Inventar Sencillo 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 Casco Casco Relajar Relajar Relajarse 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 De repuesto De repuesto De repuesto Encima 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 Opinión 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 Violento. Lucha. 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 Lugar. 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 Resbalón. 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 Fuego. 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 Orgulloso. 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 Caballo. 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 Biblioteca Diferencia Diferencia Cualquier cosa Voluntario 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 Lucha Lucha Lugar Resbalón Resbalón Fuego Fuego Orgulloso Caballo 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 Biblioteca Biblioteca Diferencia 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Voluntario Voluntario Increíble 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 Fila 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 Edificio 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 Susurro 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 Todavía 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 Actividad Actividad Información 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 programa 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 gráfico 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 sano 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 increíble increíble fila fila edificio edificio susurro susurro todavía todavía actividad actividad información 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 programa programa gráfico gráfico sano sano cangilon 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 difícil 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 comida 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 Residuos. 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 Fresco. 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 Cuidado. 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 Ambiente. 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 Excelente. 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 examen Contaminar 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 Cangilón Cangilón Difícil Difícil Comida Comida Residuos Residuos Fresco Fresco Cuidado Ambiente Ambiente Excelente Excelente Examen Examen Contaminar Contaminar Ganar 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 Salud 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 Ingeniero 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 Científico 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 Ángel 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 Ejemplo 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 Soldado 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 Futuro 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 Salud 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 Principal Principal Ingeniero 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 Ángel 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 Ejemplo 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 Soldado 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 Futuro 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 Naturaleza Uso Naturale Naturaleza 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 Planta 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 el respeto el respeto el respeto el respeto salvaje 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 sitio 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 rosa 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 boleto 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 tamaño 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 el plástico el plástico el plástico el plástico el plástico reciclar 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 naturaleza planta el respeto salvaje salvaje sitio rosa boleto tamaño tamaño el plástico el plástico reciclar reciclar champú 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 algunas veces algunas veces algunas veces generalmente 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 pasado 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 exdop empresari empresario 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 notifica investigaciones czym empresario Combatiente Programador 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 Abogado 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 Presidente 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 Pianista 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 Pianista. Pianista. Champú. Champú. Algunas veces. Algunas veces. Generalmente. Generalmente. Pasado. Pasado. Empresario. Empresario. Combatiente. Combatiente. Programador. Programador. Abogado. Abogado. Presidente. Presidente. Pianista. Pianista. Centro Comercial. Centro Comercial. Centro Comercial. Centro Comercial. Internet. Internet. Hacer clic. Hacer clic. Hacer clic. Hacer clic. Hacer clic. Hacer clic. Cuenco. Cuenco Risa 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 Señor 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 Empujoncito 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 Jabón 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 Pastel 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 LAMFAR 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 Internet Internet Hacer click Hacer click Cuenco 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 Risa 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 Señor 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 empujoncito empujoncito jabón jabón pastel pastel lánzar lánzar llorar 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 ruido 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 dios 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 clima 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 nublado 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 niebla niebla ni niebla 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 templado 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 SÍMBOLO VENTOSO LLORAR RUIDO DIOS DIOS DILIGENTE DILIGENTE CLIMA CLIMA Nublado Nublado Niebla Niebla Templado Templado SÍMBOLO SÍMBOLO VENTOSO VENTOSO PLATANO 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 Valiente 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 Inteligente 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 Inteligente. Suerte. 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 Seco. 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 Brumoso. 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 Nevado. 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 Soleado. 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 Viaje. 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 Rápido. 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 Plátano. Plátano. Valiente. 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 Inteligente. Buéjito. Taranto. Inteligente. Suerte. 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 seco brumoso brumoso nevado nevado soleado soleado viaje viaje rápido rápido monigote de nieve monigote de nieve monigote de nieve monigote de nieve temperatura 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 volverse 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 Creer, calendario, 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 ciclo, 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 honesto, 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 sopa, 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 camarero, 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 Clásico Monigote de nieve Monigote de nieve Temperatura Volverse Volverse Creer Calendario Calendario Ciclo Honesto Honesto Sopa Sopa Camarero Camarero Clásico Clásico Sol 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 Corredor 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 Lluvioso 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 Fábula 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 Encantador 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 Nacido 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 Trece 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 Continuar 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 Nieve 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 Mensaje 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 Sol Corredor Lluvioso Lluvioso Fábula Encantador Nacido Trece Continuar Continuar Nieve Nieve Mensaje Mensaje Luna 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 Peligroso 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 Vacaciones 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 Arroz 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 Partido 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 Invitación 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 Razón 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 Cómo Escoger 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 Sostener 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 Luna Luna Peligroso Peligroso Vacaciones Vacaciones Arroz Arroz Partido Invitación 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 Razón 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 Cómo Cómo Escoger Escoger Sostener 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 abeja masculino masculino recoger huevo huevo alimentar 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 insecto 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 distrito quemar quemar pintar 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 prisa 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 abeja 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 recoger recoger huevo 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 alimentar 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 insecto 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 distrito DISTRITO QUEMAR PINTAR GOL 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 IGLESIA 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 RECUERDA 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 SALUDAR 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 BRILLANTE 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 OSCURA 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 ESQUÍ 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 OLVIDAR 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 REINA 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 LIBER 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 Gol Gol Iglesia Iglesia Recuerda Recuerda Saludar Brillante Brillante Oscuro Esquí Olvidar Olvidar Reina Reina Líder Líder Rectángulo 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 tumba 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 pavo 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 otro 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 maíz 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 memorándum 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 Miel. Bloquear. 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 Laico. 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 Construir. 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 Rectángulo. Rectángulo. Tumba. Tumba. Pavo. Pavo. Otro. Otro. Maíz. Maíz. Memorandum. Memorandum. Miel. 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 Bloquear. Bloquear. Laico. Laico. Construir. Construir. Lado. 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 Marrón. 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 Claro. 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 Noche. 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 Famoso. Famoso. Izquierda. 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 Derecho. 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 Oficina. 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 Enviar. 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 Enviar Durante 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 Lado Lado Marrón Marrón Claro Claro Noche Noche Famoso Famoso Izquierda Izquierda Derecho Oficina 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 Enviar Enviar Durante 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 Lejos 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 Cerca 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 Turismo 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 Banco Redondo 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 Sugerir 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 Mientras 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 Impresionar 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 Tarjeta postal Tarjeta postal Tarjeta postal Tarjeta postal Cerrocarril 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 Lejos Lejos Cerca Cerca Turismo Turismo Banco Banco Redondo Sugerir Sugerir Mientras Mientras Impresionar Impresionar Tarjeta postal Tarjeta postal Cerrocarril Cerrocarril Espectáculo 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 Frente 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 Rompecabezas 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 Ya 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 Pasar 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 Pobre Pobre Temprano 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 Tigre 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 Ruta 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 Espectáculo Espectáculo Frente Frente Rompecabezas Rompecabezas Sensación Sensación Ya Ya Pasar Pasar Pobre 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 Temprano 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 Ruta Ruta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Asia 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 Descubrir 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 Corazón 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 Isla 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 Indio 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 Histórico 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 Correo 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 Tipo 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 Prestar 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Asia Descubrir Corazón Corazón Isla Isla Indio Indio Histórico Histórico Correo 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 Tipo Tipo Prestar Prestar Alcanzar 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 Electrónico 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 Conectar. Mediante. 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 Negocio. 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 Cocinar. 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 Beber. 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 Paga. 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 Cambio. 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 Perro. 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 Alcanzar. Alcanzar. Electrónico. Electrónico. Conectar. Conectar. Mediante. Mediante. Negocio. 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 Cocinar. Cocinar. Beber. Beber. Paga Paga Cambio Cambio Perro Perro Fallar 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 Necesitar 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 Orden 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 tienda 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 espacio 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 fuerte 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 Amarillo 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 Lento 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 Avión 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 Exterior 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 Necesitar Orden Orden Tienda Tienda Espacio 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 Fuerte Fuerte Amarillo Amarillo Lento 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 Avión 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 Exterior 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 Lirio 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 Mercado 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 Rico 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 Vender 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 Dominar 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 Regreso 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 Propietario 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 Cazar 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 Captura 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 Oreja 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 Lirio 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 Mercado 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 Rico Rico practicing 青 Dura emi Nesi Llirio Lirio Cerro Regreso Propietario Propietario Cazar Cazar Captura Captura Oreja Oreja Punto 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 Estudiar 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 Supervivencia 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 Cola 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 Juntos 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 Seguro. Costoso. 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 Mitad. 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 Comunicar. 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 Movimiento. 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 Punto. Punto. Estudiar. Estudiar. Supervivencia. Supervivencia. Cola. Cola. Juntos. Juntos. Seguro. Seguro. Costoso. Costoso. Mitad. Mitad. Comunicar. Comunicar. Movimiento. Movimiento. Pregunta. 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 Débiles. 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 Barato. 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 Salvar. 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 Frío. 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 Planeta. 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 Esta noche. Esta noche. Esta noche. Esta noche. Cielo. 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 Dinero. 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 Parecer. 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 Pregunta. 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 Débiles. Débiles. Barato. Barato. Salvar. Salvar. Frío. Frío. Planeta. 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 Dinero Parecer Parecer Servicio 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 Niño 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 Excursión 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 Hace 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 Pierna Pierna Conjunto 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 Poner 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 Solo 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 Empujar 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 Telescopio 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 Telescopio. Telescopio. Servicio. Servicio. Niño. Niño. Excursión. Hace. Hace. Pierna. Pierna. Conjunto. Conjunto. Poner. Poner. Solo. Solo. Empujar. Empujar. Telescopio. Telescopio. Abajo. 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 Juguete. 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 Tierra. 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 Anillo. Anillo. Anillo Anillo Azul 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 Flotador 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 Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Transbordador Espacial Transbordador Espacial Transbordador Espacial Transbordador Extraño 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 Suave Abajo Juguete Juguete Tierra Tierra Anillo Anillo Azul Azul Flotador Flotador Fuera de Fuera de Transbordador espacial Transbordador espacial Extraño 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 Suave 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 Nube 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 Daño 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 Sitio Sitio Web Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Ligero 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 Blanco 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 Saltar 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 Es Propio 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 Suelo 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 Especial 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 Nube Nube Daño Daño Sitio Web Sitio Web Por ciento Por ciento Ligero Ligero Blanco Blanco Saltar Saltar Propio Propio Suelo 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 Especial 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 Cometa Cometa Además 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 Más 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 Museo Museo Más Wise Más Más Teatro Círculo Dibujos animados Dibujos animados Esconder Tijeras 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 Buscar Buscar Mendigar Mendigar Cometa Cometa Además Además Más Más Museo Museo Círculo Círculo Dibujos animados Dibujos animados Esconder Esconder Tijeras Tijeras Buscar Buscar Mendigar 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 Mediá Media 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 Pasaporte 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 Solitario 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 Fiebre 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 Medicina 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 Tablero 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 Líquido 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 Ocurrís 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 Poema 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 Fiebre. Fiebre. Medicina. Medicina. Tablero. Tablero. Líquido. Líquido. Ocurrir. Ocurrir. Poema. Poema. Gracioso. Gracioso. Favorito. 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 Personaje. 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 Animar. 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 Evento. 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 Sacudir. 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 Esposa. 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 A lo largo. 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 Importante. 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 Sin. 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 Obedecer. 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 Favorito. Favorito. Personaje. Personaje. Animar. Animar. Evento. Evento. Sacudir. Sacudir. Esposa. Esposa. A lo largo. A lo largo. Importante. Importante. Sin. Sin. Obedecer. Obedecer. Informe. 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 La seguridad. La seguridad. La seguridad. La seguridad. eléctrico 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 esquina 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 caso 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 hecho 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 soñoliento 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 la carretera la carretera la carretera la carretera tráfico 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 conductor 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 informe informe la seguridad la seguridad eléctrico 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 esquina esquina caso caso suelo cepillo escenario suelo y esco efe y esco asesco TRÁFICO CONDUCTOR CONDUCTOR VEHÍCULO 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 POCOS 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 SOLTAR 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 FUMAR 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 MANTENER 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 TODO 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 COMPLETO 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 DENTISTA 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 Árbol 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 Póster 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 Vehículo Vehículo Pocos Pocos Soltar Soltar Fumar Fumar Mantener Mantener Todo Todo Completo 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 Dentista Dentista Árbol 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 Póster 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 Importar 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 Oír 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 Asesor Asesorar Asesorar Prueba 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 Ausente. 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 Dolorido. 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 Garganta. 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 Dolor de muelas. Dolor de muelas. Dolor de muelas. Dolor de muelas. Choque. 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 Armario. 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 Importar. Importar. Oír. Asesorar. Asesorar. Prueba. Prueba. Ausente. 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 Dolorido. Dolorido. Garganta. 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 Dolor de muelas. Dolor de muelas. Dolor de muelas. Choque. Choque. Armario. 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 Gracias por ver el video.